¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión tenemos para usted una noticia que tiene que ver con el bióxido de carbono y con los terremotos. Bueno, probablemente ya leí usted el resumen. En la región de los Apeninos, al norte de Italia, ocurren con frecuencia terremotos muy destructivos. Son terremotos que para nosotros aquí en México parecen suavecitos, magnitud 5, magnitud 6. Nosotros aquí hemos tenido terremotos de magnitud 8,5 que han dejado frecuentemente huellas imborrables en todo el país. Se antoja que estos terremotos pequeños son ignorables. La realidad es que un terremoto de magnitud 6 libera una cantidad de energía enorme. Recuerde que tiene tiempo que en el mundo de la geología en general y de la sismología en particular, la intensidad de un terremoto se mide en términos absolutos. En cuánta energía fue liberada por el proceso que disparó al terremoto. Comenzamos porque los terremotos son consecuencia de sacudidas violentas en la corteza terrestre que normalmente están asociadas con la ruptura de alguna parte de la corteza terrestre. Nuestro planeta es una gota de lava con una costrita muy delgada de roca que a pesar de que parece sólida en realidad se va moviendo lentamente. Si usted alguna vez ha derretido chocolate en cantidad importante en una taza, por ejemplo para preparar un caramelo, sabrá de lo que le estoy hablando. La parte superior de la capa de chocolate se ve dura, rígida. Y si usted mueve esa capa aparecen arrugas, que por cierto se parecen mucho a las arrugas en el suelo que ve usted cuando vuela en un avión. Las montañas desde el aire tienen un patrón que a veces se parece a las arrugas que encuentra usted en la superficie de una masa grande de chocolate derretido. Por cierto, esto se puede ver también con facilidad cuando está usted preparando mole, que entre otras cosas involucra una dosis bastante sana de chocolate. Y si no sabe lo que es el mole, le repito la recomendación de la grabación anterior. Búsquese un buen restaurante de comida mexicana en donde ofrezcan un plato de mole con arroz y ya verá lo que es bueno. Total, en el mole tiene usted esta capa dura de chocolate que parece sólida y abajo, la capa generalmente es muy delgada, la capa rígida, abajo se encuentra el chocolate fundido que se mueve lentamente. Eso es lo que pasa con la tierra, solo que en lugar de chocolate tiene usted magma, es decir, roca fundida. En lugar de tener una temperatura cercana a los 100 grados centígrados, como pasa con el chocolate, tiene usted una masa de roca que puede tener una temperatura de más de 1000 grados centígrados. Y el movimiento, en lugar de tomar unos pocos minutos, puede tomar centenares de millones de años. La corteza de la tierra, en el mejor de los casos, tendrá en algunos puntos muy específicos, quizá llegará a tener 150, 200 kilómetros de espesor. El promedio de espesor de la corteza terrestre en los continentes es como de 40 kilómetros. Y el promedio del espesor de la corteza terrestre en el fondo de los mares es apenas de 4 kilómetros. Ahora, una plancha de roca de 4 kilómetros de grueso se nos antoja titánica, invencible, inamovible, indeformable. Pero si usted considera que la tierra tiene como 12.750 kilómetros de diámetro y usted trata de dibujar el espesor de la corteza terrestre escala, se dará cuenta que esa corteza es más delgada en términos relativos que la cáscara de un huevo. Así que el movimiento de la enorme masa de roca fundida que forma el cuerpo de la tierra, a lo que los geólogos llaman el manto, lleva suficiente energía como para deformar esa corteza. La corteza terrestre está dividida en planchas de roca que flotan sobre esta masa de magma y se mueven con una velocidad de unos pocos centímetros al año. Estas placas pueden en algunos lugares chocar, en otros lugares deslizarse una contra la otra. Pueden pasar varias cosas con estas placas. Estos choques pueden producir arrugas en alguna de las placas o en ambas, que nosotros llamamos montañas. Pueden aparecer grietas por donde sale roca fundida, los volcanes. En la mayoría de los casos esa roca viene, bueno, en muchos casos, no en la mayoría, viene de que las placas de roca al frotarse una con otra se calientan tanto que en algunos puntos se derrite la roca que ya había formado a la corteza continental y ese material sale en forma de lava. Generalmente esa lava es de color gris claro o gris oscuro. La lava de color muy oscuro, negra, generalmente viene del manto de la tierra. Total. El movimiento de estas placas continentales a veces es más o menos suave, pero se llega a atorar por muchos motivos diferentes. Cuando la presión es suficiente, la cosa que provocó el atorón se rompe y la placa se mueve de manera violenta y eso produce un terremoto. El punto donde ocurre esta ruptura experimenta algo que puede ser tanto, tan grande o peor que la detonación de un arma termonuclear grande. La cantidad de energía que se libera en un terremoto importante es realmente vastísima. Entonces un terremoto de magnitud 6.3 involucra la liberación de una cantidad de energía similar a la de algunas de las armas termonucleares más grandes que hemos creado. Y déjeme darle una idea de lo que puede hacer un arma termonuclear. En el inventario termonuclear de los Estados Unidos existen, desde luego, armas nucleares pequeñitas, incluso menos poderosas que la que destruyó a Hiroshima, que es un petardo en relación a las armas termonucleares grandes, y existen verdaderos monstruos. Una de las armas nucleares más poderosas que fueron desarrolladas en los Estados Unidos existe, desde luego, equivalente en Rusia, en Inglaterra, en Francia, en China. Una de las armas termonucleares más poderosas desarrolladas por los Estados Unidos fue la B-53. Puede usted buscar información en la Wikipedia. le pone wiki espacio B-53 nuclear y le va a aparecer el arma B-53. Esta arma nuclear producía una detonación equivalente a la de 9 megatones, 9 millones de toneladas de trinitrotolueno detonando inmediatamente. La explosión producía una esfera de fuego de hasta 5,5 kilómetros de diámetro. Cualquier ser vivo que estuviera a 32 kilómetros de distancia, o menos, sufriría una quemadura letal. La onda de choque destruiría prácticamente cualquier edificación, aunque sea de concreto, a 14 kilómetros a la redonda. Además, habría un baño de radiación absolutamente intolerable a varios kilómetros de distancia, etcétera, etcétera. La cantidad de energía que libera un arma de este tipo es realmente terrible. Compara estos datos que le di con información que va a encontrar, con lo que encuentra en Google Maps para que se dé una idea de lo que eso involucra. Bueno, un terremoto importante, pero no de los más grandes que hemos experimentado en los últimos años, libera una cantidad de energía similar, 9, 10 megatones. Incluso un terremoto de magnitud 6 puede ser devastador si ocurre debajo de una ciudad, como sucedió con la ciudad de Kobe en Japón hace algunas décadas, hace pocas décadas. Hubo un terremoto en 2009 de magnitud 6.3 que sacudió a la ciudad de El Águila en el norte de Italia, en los Apeninos. Esto fue desde luego una desgracia, pero lo que llamó la atención de este terremoto en particular es que como sucedió en 2009, ocurrió en la época en la que ya se lleva un registro detallado del dióxido de carbono en la atmósfera terrestre. Cuando hemos hablado del asunto del calentamiento global antropogénico, frecuentemente hemos dicho que es necesaria una mayor objetividad para evaluar esta idea. Es cierto que la cantidad, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre ha crecido de manera sostenida en las últimas décadas y esa concentración es muy elevada. Es cierto que la especie humana está contribuyendo con este proceso, pero la realidad es que no sabemos hasta dónde y se han publicado trabajos muy valiosos, muchos en muchas revistas científicas importantes que no apoyan lo que se dice sobre el calentamiento global antropogénico. Solo que como ahora es moda y es política ya no le queda a usted más que o estar a favor del calentamiento global antropogénico o que lo tilden a usted de retrógrada o alguna otra cosa así. ya se perdió la objetividad en la discusión que ha sido siempre nuestra preocupación. Bueno, escuche usted la siguiente nota. Un grupo de investigadores que se puso a estudiar los registros de CO2 emitidos a la atmósfera encontró que en la zona en donde ocurrió este terremoto ocurrió casi al mismo tiempo un pico muy importante un aumento momentáneo muy importante de bióxido de carbono. Hubo algo que produjo un chorro de bióxido de carbono que es invisible prácticamente al mismo tiempo en el que se disparaba este terremoto. ¿Qué podrá ser? Estos investigadores se pusieron a estudiar otros casos como estos y empezaron a encontrarle el hilito a la historia. Acuérdese que la corteza de la tierra sobre todo la corteza bueno no toda la corteza no sólo la continental está cubierta con varios tipos diferentes de rocas. Los geólogos reconocen tres tipos generales de rocas. Las rocas ígneas que son rocas que se forman por el endurecimiento de una masa de magma. Ese magma puede haber salido a la superficie y endurecerse en forma de lava o puede haberse quedado atrapada debajo de la tierra en donde se endureció lentamente. Cuando una masa de magma fundido se endurece lentamente se forman unos cristales grandes que a veces pueden crecer mucho. Aparecen dos rocas que son muy populares con los ingenieros y los arquitectos el granito y el pórfido. Hay varios tipos de granito y varios tipos de pórfido pero bueno son estas rocas muy resistentes que cuando son pulidas tienen un aspecto realmente muy atractivo y tienen los cristalotes a veces blancos a veces rojos muy bonitos verdes según los minerales que contaminaban esa masa de magma. Bueno ese es el primer tipo de rocas. El segundo tipo de rocas son las rocas sedimentarias las que se forman por la lenta deposición de sustancias. Estas sustancias pueden ser residuos de arcilla por ejemplo provenientes de la erosión de otras rocas. Ese material es arrastrado por los ríos y llega un lago y se deposita el material y se va formando capa por capa una gran masa de roca. También puede ser que se forme una masa de roca sedimentaria cuando los granos de arena en un desierto empiezan a pegarse unos con otros con la caída poco frecuente de lluvia en el lugar. Las sales que deja el agua al evaporar se van cementando poco a poco a los granos de arena y se forma la arenisca. También se puede formar roca sedimentaria cuando algunas sustancias en el mar se coagulan y caen lentamente en forma de unas masas gelatinosas al fondo del mar. Se forma entonces la roca caliza que es por cierto de donde se saca una buena parte del concreto. Esas son las rocas sedimentarias las que se forman por sedimentos por residuos que pueden ser residuos químicos residuos arcillosos de arena. El tercer tipo de roca las rocas metamórficas son rocas que entre comillas nacieron como rocas ignias o como rocas sedimentarias y que luego como consecuencia de algún volcán cercano del estrujamiento producido por el movimiento de los continentes por lo que usted quiera estas rocas estuvieron sometidas a mucha presión y a mucha temperatura y eso las hizo cambiar de forma. Si usted toma una masa de roca caliza por ejemplo y la somete por mucho tiempo a presión y temperaturas elevadas se convierte en mármol. Esa es una roca sedimentaria. Ahora muchas rocas sedimentarias son ricas en carbono por ejemplo la roca caliza está hecha de carbonato de calcio casi casi y carbonato de calcio sucio. Lo mismo pasa con el mármol que al final de cuentas está hecho de roca caliza cocinada. Bueno, ¿qué pasa cuando tiene usted un choque entre dos placas continentales? Una de esas placas continentales puede montarse encima de la otra y las rocas que forman a una de las planchas continentales se empieza a clavar hacia el centro de la tierra. Entra en contacto con el magma caliente que está en el cuerpo de la tierra en el manto y ahí se comienza a deshacerlo. El dióxido de carbono que formaba las rocas sedimentarias se libera y ese dióxido de carbono lo que hace es generar presión en los conductos que pueden existir en las grietas de las rocas en ese lugar y esa presión puede empujar magma hacia arriba y eso puede producir volcanes o el dióxido de carbono solito puede irse deslizando entre las grietas que puedan existir entre las rocas. Puede darse el caso de que una masa de dióxido de carbono a presión se deslice entre el punto de contacto de dos planchas continentales y eso sirve como lubricante. Facilita que las placas continentales se muevan una con respecto a la otra. Cuando esto ocurre se viene una sacudida fuerte un terremoto y por las grietas que pueden aparecer en el terreno se sale ese dióxido de carbono en grandes cantidades. Esta es la teoría. Entre el año 2009 y el año 2018 estos investigadores se pusieron a estudiar entre otras cosas algunas fuentes de agua natural de agua dulce en la región del Áquila del Águila en donde ocurrió el terremoto del año 2009 que le platiqué hay un acuífero una fuente de agua dulce que se llama velino con V que se encuentra muy cerca del epicentro de este terremoto y este lugar es estudiado continuamente por distintos motivos por ejemplo por expertos en ecología por grupos ambientalistas por personas del gobierno para garantizar la calidad del agua para protección ambiental por muchos motivos diferentes. Afortunadamente eso ha permitido capturar muchos datos sobre la cantidad de bióxido de carbono que está disuelto en ese acuífero y permite medir cuánto bióxido de carbono sale de ese pequeño acuífero es un manantial pequeño resulta que cuando no hay terremotos en la zona es una zona geológicamente muy activa de este manantial únicamente de este manantial que le digo que es chiquito salen entre 400 y 500 toneladas de CO2 al día y cuando hay terremotos el agua de ese manantial llega a liberar hasta 600 más de 600 toneladas métricas de CO2 por día es una cantidad muy importante ahora estos datos no demuestran que exista un fenómeno de causa y efecto es nada más una correlación cada vez que hay terremotos la cantidad de bióxido de carbono liberado en este lugar aumenta mucho el asunto es que parece que hay otros lugares del planeta donde esto ocurre lugares similares lugares en donde el epicentro de los terremotos se encuentra en tierra la mayoría de los terremotos que nos han afectado aquí en México tienen los terremotos más grandes tienen epicentros en el mar y allí en el fondo del mar no se tienen los aparatos que midan cuánto bióxido de carbono está siendo liberado en estas zonas geológicamente activas pero en otros puntos del planeta Turquía además de Italia y otros lugares los terremotos tienen epicentros que se encuentran en el continente así que es posible buscar en la zona en donde se concentran los epicentros en las zonas geológicas sísmicamente activas se pueden buscar acuíferos para ver si allí también la cantidad de bióxido de carbono disuelto en el agua aumenta mucho en épocas en las que hay muchos terremotos la respuesta preliminar es que sí entonces resulta que se está haciendo fuerte la teoría de estos investigadores una teoría que dice que muchos terremotos podrían ser facilitados por la salida de grandes cantidades de bióxido de carbono que sirve como lubricante entre las partes de una falla geológica una falla geológica es un lugar donde hay una grieta en la corteza terrestre generalmente cuando cuando tiene usted un material que está sometido a presión se va a fracturar en donde ya existen grietas entonces si quiere usted buscar un lugar donde van a ocurrir terremotos pues búsquese primero en donde hay fallas geológicas y lo más probable es que el siguiente terremoto ocurra por esa zona porque es una zona donde la corteza terrestre ya está frágil entonces parece ser que cuando menos en algunos casos muchos terremotos podrían estar asociados con emisiones de bióxido de carbono naturales de nuestro planeta que nadie había medido antes hay muchas regiones geológicamente activas en nuestro planeta y no hay sensores de bióxido de carbono ni siquiera en el 10% de ellas que digo el 10% si quieren el 1% de estos lugares así que no sabemos cuánto bióxido de carbono está emitiendo la tierra en esos lugares y estamos hablando de sitios que se encuentran en zona continental en el fondo de los mares las zonas geológicamente activas son mucho más grandes la corteza de la tierra en los mares es mucho más delgada tiene apenas 4 kilómetros de espesor se rompe con más facilidad es más fácil que este fenómeno ocurre en muchos puntos del fondo del mar y como el fondo del mar de los océanos mundiales representa las tres cuartas en términos toscos las tres cuartas partes de la superficie terrestre entonces empieza a tener usted allí motivos para creer que el aumento espectacular de bióxido de carbono que se ha observado en las últimas décadas podría tener que ver también con la actividad geológica de nuestro planeta y no sólo con la actividad humana y esto podría explicar por qué en el pasado reciente y remoto se tienen registros en rocas de épocas en las que ha aumentado mucho el bióxido de carbono y no entendemos por qué esta podría ser la causa y esto significa que muchas de las conclusiones que se han sacado con respecto al calentamiento global antropogénico deberían ser reexaminadas desde esta perspectiva en honor a la verdad faltará por ver si existe suficiente gente que esté dispuesta a dejar de lado las ideas preconcebidas que se tienen con respecto al calentamiento global antropogénico y están dispuestas a someterse a la evidencia hay evidencia que sugiere que en las zonas geológicamente activas que son muy abundantes en nuestro planeta se libera mucho más bióxido de carbono del que creíamos y que podría ser por lo tanto en buena parte responsable del bióxido de carbono que ahora encontramos en la atmósfera terrestre una última reflexión si buscamos realmente recuperar el ecosistema terrestre no sirve de mucho verificar el estado de funcionamiento de los automóviles o dejar el automóvil por usar la bicicleta ayuda pero muy poquito realmente no es significativa esa ayuda tiene otras funciones en las ciudades decentes el circular en bicicleta en lugar de automóvil es algo bueno para la salud y algo bueno para el espíritu es mucho más relajado circular en bicicleta que en automóvil pero la realidad es que esos esfuerzos ayudan en muy poco a reducir la cantidad total de bióxido de carbono emitido por la sociedad humana lo que necesitamos es aplicar más tecnología para la agricultura y la ganadería necesitamos además desarrollar nuevas técnicas de conservación ambiental y de recuperación ambiental y sobre todo antes que cualquier otra cosa necesitamos de manera colectiva racionalizar el ritmo de reproducción de la especie humana no hay forma de recuperar el ecosistema terrestre de manera sostenible con una población humana siempre en crecimiento lo hemos dicho en otras ocasiones el principal problema ambiental generado por la especie humana probablemente es consecuencia de la sobrepoblación antes de cualquier otra cosa y ese es el tema que deberíamos estar tratando con objetividad si lo que queremos es tener una tierra sana necesitamos tener la cabeza fría cuando hablamos de calentamiento global gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias